Hora 25 fue para mí, a lo largo de mi vida, como fueron otros medios también, un experimento. Como es todavía hoy el experimento PPT, o como es un experimento de análisis filtro, como lo fue Página 12, o Crítica, o tantos otros medios. Probar hasta dónde se puede. Entonces siempre era distinto. Pero, hay quienes dicen que una persona a lo largo de su carrera nunca escribe sobre miles de temas, que los temas son más o menos siempre los mismos, porque se decía la vida, el amor y la muerte. Todo va alrededor de alguno de esos tres temas, directa o indirectamente. De una manera mucho más simplificada, yo digo siempre, y repito desde hace años, que no hay malas notas, que hay malos periodistas. Si yo soy periodista, yo tengo que poder hablar con cualquier persona, porque cualquier persona tiene una historia para contar. Esa persona soñó, se enamoró, odió, escapó, trató de hacer algo y no pudo. Trató de hacer algo y pudo. Es fácil hacer una buena nota con Trump. Trump, cualquier cosa que diga va a ser título. El problema es, ¿cómo hago para hacer una buena nota con el portero del canal? Con el tipo del Maxigiosco de acá a la vuelta en Constitución. Con el tipo del Bondi que está esperando para cargar a los pasajeros. ¿Vos qué crees? ¿Que ese tipo no tiene una historia para contar? Te juro que la tiene. Gracias. 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 Gracias.